Música Música Hola mi gente bella Estoy aquí porque les quiero mostrar a ustedes Lo que compre en el mall Mi gente en especial Y también no en especial Así que no se muevan de ahí Y también me quiero medir dos pantalones Que compre Mi gente preciosa Y me dicen como me queda Así que no se muevan de ahí Para que me vean esos pantalones Y me digan si me quedan bien Si les gustaron también Y los colore también Así que vamos a comenzar a mostrarles Música Música Mi compra mi gente del mall Ahí está Vamos a comenzar con esta blusa Mi gente que ustedes se recuerdan La zapatilla La zapatilla que me compre en Burlington Que le pega a esta Blusita Miren Ahí está Mi gente Esta me queda muy bonita Me la medí Me quedaba super Y también que uno la puede poner La talla que uno quiera de aquí Miren De aquí mi gente preciosa De ahí Usted la puede Si la quiere poner más pequeña Más grande Ahí está Esta mi gente preciosa Solo me costó 5 dólares Miren aquí lo tengo Pero costaba 12.99 Y pagué solo 5 dólares Y esto fue en Forever 21 Que hay mucho especial Y ahora Que ya viene el frío Ya ustedes saben Bueno ya el frío está aquí Porque tengo que usar Mi abriguito Ya ustedes estaban aquí Les muestro Miren A ver Miren 12.99 costaba Y lo compré pues 5 En especial También Mi gente preciosa Esto lo compré Por incendio Como ahora viene frío Y yo he comprado Varios pantalones Que son A tarivitas Como este Mi gente preciosa Miren Ustedes saben Que me gustan Así A tarivitas Miren Ahí está Y con estas blusitas Y un buen Yaquecito Bonito Queda super bien Mi gente preciosa Miren ahí Ahí está Miren que belleza Miren ahí también Miren la manguita Que bonita Así me lo pongo Me queda bien ajuntadita Y otra cosa más Que tiene Zipper Me gustó mucho Miren Ahí está Está preciosa Mi gente Yo compré Dos de esta Esta Y una negra La negra La tengo allá En Percha Pero la iba a traer Porque la saqué De aquí Esta no me acuerdo Cuanto me costó Pero fue por el internet Que la compré Y esta fue En una tienda Que ustedes saben Que yo he hecho video Y por ahí tengo otro video De un mor Que yo fui grandotote Ese muy es super De tres plantas Bien grandotote Que hay de todo ahí Y esta mi gente Fue en Seven Se llama la tienda Seven Que yo he hecho video de ahí Pero no De esa misma tienda Esta es otra tienda Que es super grande Que compré Este pantalón Mi gente Ahí Ya ustedes saben Ustedes pueden ir A ver si lo consiguen En online En línea En el internet A ver si lo pueden encontrar Mirenlo ahí Con dos bolsillitos Mirenlo ahí Ahí está Aquí está Aquí está mi gente Con los dos bolsillitos Y aparte Tiene esto aquí Que es de lujito Eso sí Pero miren Qué bonito Me queda súper bien Mi gente Porque me queda Hasta arriba Como a mí me gustan Los pantalones Miren eso Hasta arriba Que te aprietan arriba Me encantan así Y abajo Miren como es pegadita Entonces yo me lo voy a medir Ustedes me dicen Cómo me queda Este pantalón Este me costó 8.99 Nada más Mi gente Súper barato En esa tienda Esta tienda Yo sé que está en New York Pero aquí en Virginia En USA Está también Mi gente En varios malls Así que ya ustedes saben Me encanta este pantalón Mi gente Y más para el frío Que calientito Yo sufro mucho de frío Si ustedes supieran Mi gente Qué frío me da a mí Esto también Es de otra tienda También Mi gente Que de esos pantalones Que Le hacen ver el cuerpo Bien bonito Ya ustedes saben Te recogen todo atrás Aquí arribita Este pantalón Mi gente Yo fui a la tienda Habían Nada más quedaban dos Y yo quería comprarlo La primera vez Pero yo pensaba Que no me iba a servir Porque yo soy small Y lo compro medium Cuando es muy pequeño Porque soy bien flaquita Si ustedes supieran Ustedes también Los que soy bien flaquita Miren Súper flaquita Miren Entonces Esta es una tienda Mi gente Que también está en online Que se las recomiendo Si usted tiene su gordito ahí Vaya a esta tienda En online Que yo me metí ya A buscar alguna cosita Ahí está ahí Y miren Se llama Míralo ahí It's the odd legend Cojan el nombre Ahí está Miren Tírenle una foto Mi gente Ahí está La tienda En online Punto com It's the odd legend Y le voy a decir cuánto costó y le voy a mostrar miren como le estaba diciendo sobre este pantalón yo fui la primera vez que yo fui porque me llevaron me invitaron a ese mollo nunca había ido es un poco retirado de aquí yo digo que vamos me gustó de pantalón mucho pero era le voy a decir era l xl y yo soy es muy y medio pero me gusta un medio porque tengo que saben atrás un poco atrás entonces yo lo quería este pantalón y eso me debe de quedar es súper grande dije yo y me gustaba por esta forma aquí miren abierta miren esa belleza mi gente abierto atrás y ahí adelante abierto miren miren ahí abiertito adelante miren eso entonces yo dije de todo estilo yo no lo había visto casi y me gustaron mucho 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 y más como yo le dije que estoy comprando ropa nueva ahora porque voy para mi país en diciembre si dios quiere pronto entonces miren aquí está el pantalón y cuando yo no lo compré en este momento yo quería ir a la otra semana yo estaba pensando en este pantalón porque nosotras las mujeres somos así entonces cuando fui la otra semana yo fui a ver si había porque nada más quedaban dos y cuando yo fui atrás nada más quedaba este solo yo lo cogí no importaba si me servía o no ustedes saben que uno le puede coger un poquito o llevarlo a arreglar no importa si a uno le gusta una cosa uno lo compra y lo manda a ponerlo más pequeñito pues miren ese pantalón me quedó a mí súper súper que ustedes van a ver cómo me queda este pantalón me encantó cómo me queda pero yo quiero que ustedes mismos miren cómo me queda y me digan si es verdad que me queda súper bien ahí está este me costó también 8 99 pero con los taz se me costó 9 y algo súper barato un pantalón así puede costar 30 dólares 20 y pico pero lo encontré súper súper barato y me lo compré así que ustedes van a ver en un momentito cómo me queda y también esto fue en papaya ustedes saben que mi tienda favorita y que siempre hay especiales atrás de la tienda ahí ponen muchos especiales mi gente precios así que vamos a ver qué yo compré aquí miren compré este vestido mi gente pero ustedes no van a creer cuánto me costó pero este yo no me lo voy a medir este yo lo compré también para ir para la república dominicana este solo me costó 5 dólares ahí abajito dice que en otro sitio costaba 29 algo así no sé yo creo que costaba 20 y pico era porque ahí está un 2 y un pico miren es así miren qué bonito miren eso hay arribita bien eso así la manga ya ustedes pueden ver precioso precioso mi gente preciosa miren si ustedes ven cómo me queda ese vestido ustedes se sorprenden yo me lo medí y me queda súper bien bien me encantó mucho mi gente ahí está este color sinceramente yo dije este color me va a quedar bien porque yo nunca había comprado ropa de ese color así oscura así ese colorcito así como verde oscurito pero me quedó tan lindo que yo me sorprendí para que ustedes vean que a veces colores que no no les gustan y cuando no se mide la ropa me dice por este color si me queda bonito así segurito que ustedes han pasado esto este me costó sólo 5 dólares les voy a mostrar para que vean que verdad en especial ya ustedes saben ahí está cinco pesitos y en medio el vestido este otro mi gente también que me quedó súper lindo cuando yo me lo medí yo me tiré una foto y me quedaba súper lindo también este igualito que el otro que le queda uno precioso precioso como le dije esto para irme para la república dominicana y bien comodita y todo que ya hace calor ya ustedes saben miren cinco dólares también y en medio ahí está espero que lo puedan ver bien 5 pesos y número medio entonces mi gente bella eso fue por todo en lo que compré mi gente en el mall y ahora voy a medirme los pantalones y ustedes me van a decir cómo me quedan así que no se muevan de ahí y vamos a ver cómo le queda a dar y la monumental los pantalones ahí está mi gente cómo ustedes creen que me queda el pantalón y 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 Ahí está mi gente Miren hasta arriba Ustedes están viendo que lindos quedan estos pantalones Así que compren un like ahí Miren hasta arriba Ahí está mi gente bella Entonces me voy a medir el otro Y me dicen cual le gustó más o si le gustó los dos Miren este mi gente Es que yo pensaba que no me iba a quedar nada bien Que tenía que encogerle mi gente De una modista ahí Miren como me queda eso Ahí está Miren Así mi gente que ustedes entran online Y ahí ustedes van a conseguir toda clase de pantalones En esa tienda mi gente Yo se las recomiendo Y si hay una tienda cerca de su casita Así que muévase y coja para allá Y cómprese estos pantalones mi gente Y no se van a arrepentir Eso es para nosotras mujeres Para vernos mejor cada día más Ponernos lindas para las que tienen pareja Y también para nosotras mismas Ya ustedes saben Yo estoy grabando mi gente con el micrófono Que ya hice un video hace tiempo Mirenlo aquí el micrófono Para que se escuche mejor Y tengo que tirar ese videito Para que ustedes también compren este micrófono Que se escucha súper bien Cuando ustedes hacen su video Y se ven más profesional Cuando usted habla Yo no lo uso Porque se me olvida Siempre lo tengo en mi habitación Y hoy lo saqué mi gente Porque me lo colaron aquí Mi gente miren que bello eso Miren esto El apetito que a mí me gusta mi gente Me gusta como le dije El apetito Ahí miren Ahí está el apetito Voy a caminar desde aquí para ver Mi gente bella Si espero que les haya gustado este pantalón Y el otro Y cual ustedes creen que me queda mejor Si les gustan los dos pantalones Pero este estilo de pantalón Me fascinó mi gente A Poli Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!